La Libertad se proclamó campeón de la apertura 2015 de la Liga de Amputados, al derrotar por la vía de los penales al campeón defensor Cabañas por marcador de 5 a 4. Fue un partido aguerrido y de buen fútbol de principio a fin. El tiempo regular terminó con un vibrante empate a 3 y la tanda de penales definió al nuevo monarca de la Liga. La Libertad estuvo más acertado desde los 12 pasos y consiguió por primera vez en la historia un título ante el Cabañas, que llegó a la gran final de este torneo disputado en la cancha azteca de Ilopango como campeón defensor. Realmente es emocionante este último partido, como siempre suele suceder, las finales en el fútbol son emocionantes y ahora nos tocó a nosotros disputar esta final con el club deportivo Cabañas y al final nos salimos ganadores y ahora somos los campeones, decimos nosotros merecedores campeones del fútbol nacional de amputados en El Salvador. El tercer lugar del torneo fue para La Paz, que en partido vibrante venció tres goles por dos a San Vicente. Con imágenes de Italo Hernández, informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo. ¡Gracias!